Ya recibimos acá en la pista del Cantando 2020 a Brian Lancelota y Ángela Leiva. ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Ángela! ¡Novia! Es Ángela. Preparados. ¿Listos? Y a cantar. Aquella ferocesión de testosterona que las hormonas formaron parte del bello, arte del bello al cuello le puso el sello de aquella noche después del coche, todo y pasa el fenomenal. Llegaron a la casucha, él fue derecho a hacer una ducha para apestar. Ni lernas ni perezosas por la heladera, agarro gaseosa, se fue a acostar. Y el tipo ya desnudito, salió del baño, ya preparado para empezar. Y es el momento de consumar. ¡Pero qué, ¿no? ¿Qué pasó? Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Al cara de pipa es la verdad que le ganó la gravedad. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Vos se estuviste muy cómodo hoy. Y esto es un ritmo que a mí me gusta, que disfruto. Hoy estamos más en casa, ¿no? Y te dio mi salsa, por decirlo de alguna manera. Una vez te tocaba también estar en casa. No, siempre, siempre tratamos de ayornarnos. Viste que hay veces que le generan más comodidad a uno que al otro. Claro, pero hoy estabas muy cómodo. Bueno, y los dos muy bien. Ustedes van a estar bien siempre, así que eso está fuera de toda duda. Me gustó la energía, la alegría y lo que trabajan sobre todo. Gracias, Nadie. ¿Cómo se preparan? Muchas gracias. Voto secreto de la señora Nadia Guevara y se viene la devolución de Karina. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, ya la canción original cuesta atender. Digo, no hay mucho más por hacer. Estuvo perfecto, hecho. Gracias. Es un trabalenguas, es un quilombo. Acordar, perdón, acordarse de esa letra es dificilísimo. Muy bien dicho igual, ¿eh? Sí. Y yo, que llegué acá tempranito y tuve la oportunidad de ver la pasada y todo, puedo destacar de que salió perfecto. Porque había muchas cositas que era como que sacarse la ropa bien. No, y que es un desafío y que es difícil que salgan bien. Y salieron perfectas y bueno, genial. A ver, la nota de Karina es un... ¡Vamos a ver! Esta es una canción que le hicieron muy bien porque la masticaron bien. Era difícil, ¿no? A dejarse para entender, ir juntos, viajar juntos. Diciendo una letra muy difícil, muy rápida. Bueno, los felicito. La verdad que da gusto. Ustedes son parte del aire fresco que tiene este concurso. Muchas gracias. Bienvenidos. Vengan siempre, no se vayan. Muchas gracias. Aire fresco para Oscar y le ponemos otro 10. ¡Eso! 20 puntos hasta acá. Tendrán puntaje perfecto. Lo define la señora Moria Casano. Vos una bomba. Dan, 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 canchero. A tu juego. Pese en el agua. Nuevamente. Alegría, energía, show. Armonizaron, ensamblaron, estaban cómodos y nos brindaron. Cuando están cómodos y no están tensos, eso traspasa la pantalla. Traspasa y fue maravilloso. Ni loca le pongo otra nota. Ay, Hortensio, no seas malo. Sí, lo que vos me dices. No seas tío, Hortensio. ¿Sí? Se viene un... ¡Puntante perfecto! ¡Bien! ¡Eso! ¡30 puntos! ¡30 puntos! La primera vez, ¿no? Nunca pasó. La primera vez que un equipo se lleva el puntaje perfecto. La primera vez que un equipo se lleva el puntaje perfecto.